Bueno, aquí estamos en nuestro walkthrough, es lo último que hacemos antes de hacer el cierre de la casa, pero antes quería tener esta entrevista contigo, Lorena, para preguntarte qué sientes, cómo fue el proceso, la emoción que tienes de poder decorar tu casa, todo lo que conlleva un proceso, el tiempo que hemos invertido ahora, o sea, antes, durante y después de la transacción para poder llevar a cabo este sueño, no sin darle gracias a Dios definitivamente por todas estas bendiciones con tasa de interés, con la casa, con la ubicación, con el tamaño, así que quiero que lo digas tú misma para que se sienta verdaderamente del protagonista. Bueno, pues estoy contenta primeramente con Dios, porque ya tenía mucho tiempo queriendo comprar mi casita, estuvimos viendo por ahí algunas casitas y ninguna me tenía convencida, esta casa no era para comprarla, esta casa íbamos pasando porque íbamos a otro lugar, a Sanford a buscar una casa más o menos que a mí me gustara, pasamos por aquí casualmente, casualmente pasamos y vimos la casa y ya yo tenía en mente ya hace como tres años cuando andaba con José, que queríamos comprar una casa y entonces esta es la que más me había gustado de toda la que habíamos visto, pero ¿qué pasa? que esta estaba en Honduras, que era muy lejos, y José dijo, no, esta me queda muy lejos del trabajo, íbamos a dar muchas horas para ir al trabajo y venir, yo me quedé enamorada de esa casa, y finalmente nunca me imaginé que volviera a ir a esa casa otra vez la misma. Estamos hablando que ya pasaron años, ¿no? Ah, pasaron como tres, como tres años, más de tres años. Estamos hablando que hemos tenido que esperar todo este tiempo hasta que finalmente se nos llega nuestro momento y a veces nos dejamos convencer, a veces nos da miedo, a veces estamos cansados, a veces definitivamente no tenemos el tiempo, como yo te decía a ti, no vayas a renovar el list del apartamento porque queda uno como amarrado, como atado, a que uno no quiere romper el list porque es un dinero que te van a cobrar y que, pues, es perdido. Así que pienso que, pues sí, fue una bendición, todo fue una bendición. Entonces llegamos aquí y cuando ya yo le dije a partir, fuimos a Lennar, no me gustan las casas de Lennar, de dos pisos, un cuadro así nada más, un chiste, yo no le veía ninguna, algo de atractivo. Entonces el garage estaba afuera, tenía que salir afuera, no había techo ni nada, tenía que salir afuera, abrir el garage y hacer algo, cosa que no me gustó. Y entonces estaba la casa que me iba a tocar a mí, bien cerquita de la otra, y me sentí como asfixiada ahí en esa área. Y yo dije, no, esa no es para mí. Pasando por aquí, llegamos sin querer. Yo creo que Dios me dio esta casa, así que solamente le pido a Dios que me dé salud y que me dé trabajo para salir adelante. Y esto es lo que le pido a Él. Y gracias por haberme bendecido con esta casa porque me encanta. Y que Pati no se merece. Y que Pati esté ahí acordándome todo el tiempo, todo el tiempo ahí detrás de mí. Ya es tiempo, Lore, ya es tiempo, Lore. Y yo, Pati, espérese tantito, espérese tantito. Y nada, Dios sabe cuándo es el momento. Así que este es el momento y es la casa que yo sentí que esa casa era para mí. Ese instinto yo lo sentí desde luego que llegué y dije, Pati, no busquemos más. Esta es. Esta es nuestra casa. Y como que sabes, no estuve convencida porque los gabinetes son gris. Y ahora que ya los veo, me gustan más los gris. Creo que ya me enamoré más de mi casa. Así que, pues, ahora vamos a empezar a decorarla. Espero que la pueda decorar mucho mejor que esta. Y con la bendición de Dios, que es el primero que me va a bendecir. Así que estoy aquí muy contenta y feliz. Amén. Gracias. De todas maneras, este es un testimonio real. Es un testimonio que vale la pena compartirlo. Es un testimonio que pienso que todos tenemos derecho a tenerlo. Solo que tenemos que dar ese primer paso porque a veces los temores, la falta del dinero, qué pasa en el mercado, qué pasa en el mundo, todo eso nos afecta. Pero definitivamente tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en nuestra capacidad y en el derecho que tenemos de ser felices y de soñar con una casa nueva porque pienso que todos tenemos esa posibilidad. Sí, así, estoy de acuerdo totalmente. Así que seguiremos juntas. Gracias, Patia. Y pronto otra mansión voy a comprar. Así es. Con la ayuda de Dios. Gracias. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.